Queremos tener este reconocimiento para los niños, para los que crea la placa, que dice así. Buenas noches, ministro de Pérdida. El profesor y el director de la alcaldía, José Luis Alcalde, le siento orgulloso de reconocer la mano que ha estado en la red de señales internacionales y nacionales como la voz del ministro de Pérdida. Dice lo siguiente, el propio público unicado, la alcaldía municipal de Esperanza, el Ayuntamiento de Esperanza, el curso de Cicatodal de Gales, reconoce a la alcaldía de Vicente Avera, como hija y vida de este municipio, en ocasión de su primer concierto musical en esta ciudad. Aprobamos mediante la resolución del año 2014, el Consejo Municipal, en sesión de la una de las fechas que acusan el noviembre del año 2014. FIMA, Miguel Javier Bolívar de los Anos, alcalde municipal, Miguel Javier José Ramón, que es Presidenta del Consejo Municipal, y Ana García, que es para el Consejo. Buenas noches y muy agradecidas de este honorable reconocimiento del Consejo de Reyes, que se hace conceder a la alcaldía municipal de Esperanza. A nivel internacional, el éxito para hablar. Yo sé que nosotros de noche hemos venido a escuchar y cantar, para que hay muchísimas felicidades. Buenas noches. Buenas noches, prescritos en una plaza. Yo sé. Bebé, venganos a la plaza.